Hoy vamos a hablar aquí en Entre Gentes acerca de la Escuela de Reinas San José. La Escuela de Reinas surge en el 2016, sobre todo para un proyecto de preparar a la señorita San José que va a representar en el carnaval. ¿Alguien te llamó, pasaste y dijiste la Escuela de Reinas? ¿Cómo fue que ingresaste acá? Sí, fue una historia un poco graciosa porque a mi hermana la contactaron hace unos años para poder ser candidata para el barrio San José. Entonces mi hermana me dijo que la acompañara. Fuimos al casting y bueno, ella se desanimó, jovencita, ella es menor que yo. Entonces el director en esa época me dijo, pero tú ¿cuántos años tienes? ¿Tú tienes condiciones? Tienes potencial todavía. Entonces justo ya había participado en un concurso y me dijo, bueno, puedes participar y ser nuestra candidata. Al final terminé participando yo y mi hermana no. Y ahora más con este proyecto muy bonito, que sobre todo es un proyecto ahora social porque se abrió las puertas para todas las cajamarquinas que quieran, les guste, postura. Tenemos todos unos cursos, no solamente pasarelos. Mencionaste que la Escuela de Reinas tenía un aspecto social. Entonces me pregunto, ¿a qué te refieres exactamente? ¿No se cobra, digamos, las clases? ¿Cómo manejan sus tiempos? Claro. Solamente se dicta clases sábados y domingos. Algunas estudian, la mayoría son súper jovencitas. Y bueno, no se cobra ninguna inscripción. Así las chicas se motivan, aprenden. Con todas las chicas en el nivel, es cierto. Que veo que todas tienen una postura bien estética, sumamente. En realidad el primer paso es tener la pose inicial, que es la postura correcta, la cara en la posición ideal, que es hacia el frente, mirada al frente. Postura de la parte del tórax bien erguida. Ahí ya me enseñaron una, ya que es la posición tea. En realidad, exacto. Es lo básico, ¿no? La posición tea, que muchas chicas lo prefieren de esta manera, o levantar la puntita. Eso es lo básico. ¿Qué tiempo llevas aquí en la Escuela de Reinas? Me mencionaste que un año. Al inicio tras la cámara me dijiste, tengo poco tiempo. Luego me mencionaste un año. Que para mí es como que un tiempo promedio en el cual ya has adquirido alguna experiencia. Y creo que tú lo ha aplicado bastante acá. Claro que sí. Como te comentaba, soy hija de padres cajamarquinos. Viví aquí en Cajamarca desde el primer año hasta los seis añitos. Y de ahí me fui a Lima. Ah, chiquita, guaguita. Llevé mis estudios de contabilidad allá. Y mis pasatiempos también me escribí en una escuela que era de pasarela. Y cuando llegué aquí a Cajamarca, me invitaron a formar parte de las coaches. Entonces dijeron, esta chica tiene talento, ¿no? Sí. Es un diamante ya pulido, que ahora es oro hecho persona. Casi, casi, casi. Casi, al menos para mí sí. En básico hay más o menos de 15 a 20 alumnos. ¿Todas manejan una misma edad o es por el nivel que ellas tienen cada uno? En realidad es por la edad. O sea, de 12, 13, 15. Y hay chicas de 20, 25 años también. ¿Cuál crees que es la cualidad que te pudiera caracterizar a ti? Ah, soy muy coqueta. Ah, aunque con razón desde el inicio nada más ya uno sabe. Bien, vamos a presenciar una pasarela aquí en vivo, obviamente. Tenemos ya los dos grupos de las señoritas. Exacto. Todas están al mismo nivel, ¿verdad? Todas al mismo nivel. Son el mejor grupo. Y entre ellas se complementan, se ayudan, mejoran cada día. ¿Qué es lo que vamos a ver ahorita? Ahorita pues es un desfile básico para el tema de ropa urbana. Ya, ropa urbana. Cada chica va a hacer en realidad una pose que es una básica, que es uno, dos. Y se regresan. Chicas muy lindas, que tienen una actitud muy positiva para aprender. Arrasan todos, ¿no? Con su actitud. Todos, sí. La mirada sobre todo. La mirada, la seguridad, la sonrisa. Ya estamos acá en el nivel intermedio. Las chicas, ¿entre qué edades aproximadamente oscilan? Están entre 15 años. Tenemos a Keimi, una pequeña de 13 años. Cada chica tiene un estilo, a veces incluso tenemos un tic natural de movimiento de brazos. O a veces unos movimientos que por más que las tratemos ahí de mejorar, no se puede porque ya es algo propio. A veces creo yo que cuando alguien tiene algo propio, como lo acabas de mencionar, eso le puede dar un toque especial. Incluso eso le da un toque en especial. Entonces nosotros, en vez de quitarles por completo, dejamos que ellos tengan su estilo. Aquí en el nivel intermedio, ¿tienen algunas clases ya más, digamos, específicas, particulares, de un nivel generalmente superior? ¿Como cuáles, por ejemplo? Las chicas, ya su postura es impecable. El manejo de brazos y rodillas, porque otro problema también que tienen muchas chicas es doblar las rodillitas cuando van avanzando. Las chicas notan el cambio que tienen, la pierna más estirada, el paso también ya más, se podría decir, un poco más rápido, más fuerte. A las chicas que son delgaditas, las ponemos un poco, incluso en su alimentación. Les dan algunos tips. Los tips de alimentación. Y de acuerdo a eso vamos trabajando con ellas. El tema de musculación un poquito. De algunas que les gusta ya el gimnasio, con ellas sí trabajamos un poco más. Las chicas fitness. Las que estamos rellenitas, entonces manejamos el tema de un poco más baile, un poco de funcional, como me gusta este tema. Es natural. Incluso ya yo camino y yo estoy corrigiendo mi postura. Es algo normal. Ah, está mental. Claro, es mental. Es como si estuviera yo dictando mi clase. Voy a aplicar esta técnica. Aquí en el colegio de Reina San José. Ah, y también un agradecimiento a Fitness de Impacto. Con impacto, con motivación, ¿no? Sí. Yo estoy acá como alumna, voy un año prácticamente y como coach voy unos seis meses. Ah, empezaste como alumna. Empecé como alumna. ¿Quién fue tu profesora? Mi profesora fue Sandrita. Ah, ya. Aplausos, entonces. Aplausos. A las futuras modelos en Cajamarca. A las futuras reinas también. Sí, y hay mucho potencial aquí en Cajamarca. Quisiera yo saber algunos pasitos, técnicas, qué es lo que se necesita para iniciar una primera pasarela. Una primera clase pues sería la vuelta, la pivot. Esta es la primera vuelta que se hace ya que es la más sencilla. Escuché, estaba tras la cámara que había mencionado la T. ¿Puedes replicarlo? ¿Eso es lo que estás haciendo? Sí, esta es mi T. A ver, vamos a aprender entonces a ver quién podría ser la primera chica que va a hacer una demostración. Bien, yo Lisa. Va a ser lo que es la vuelta pivo. Qué bueno que acá en la escuela le hemos puesto un nombre peculiar que se llama la cadete. Esa es la vuelta pivo. Siempre tienen esta mirada de mi trance. Ajá, hizo el pie izquierdo. Voltea. Esa es la que se caracteriza una modelo. Dos chicas van a salir, van a hacer una secuencia, van a hacer la vuelta pivo y se van a mirar ambas. Ahí están, voltean la cara, se miran ambas. Esta secuencia siempre es muy estructurada, tiene que ser preciso las dos. Ambas tienen que llevarse bien. Ah, ya, porque si no en vez de tener una mirada dulce y tierna puede ser otra. Más que todo tenemos que llevar, esta secuencia tiene que ser en tamaño. Angélica va a hacer un pivo y seguidamente va a dar una vuelta. Esto es en pasarela sport. ¿Cuántos tipos de pasarela hay? Un montón de pasarelas, hay en sport, hay de gala. ¿Con cuál te sientes más cómoda tú? En sport. En sport. En bikini. Ah, en bikini también. Ah, ya está bien. Había, ya está bien. Había, ya está bien. ¡Ah! Había, ya está bien.